No ponemos chile, no lo prendo Yo soy calentura pura Después se aterrizo en Chile como la más dura Soy la fadil como Héctor Hoy quiero travesura Cabrón más vale que hoy meterte sin mesura Te pe a te que jayas así con cadil Zara pachiqui, hena chalí Zara pachiqui, hena chalí Llevi anda a mí, hena chalí Puede musiquil Te lo menos quiero, ha Yeah, tu Tu káa da voz a khol diya Tere mammi ko bhi bol diya Auntie, me nesco laftori, mene lead bala rold diya Tere wai kid and chan nnei a, baje, usse ból diya Ma chau, tujé vohi pyaar se maane, thík hai nene Mere bouncers dekhenge usse Unde meere piche, tere piche yoda main Walazur tennu a apna bana ouna main Kovar chubi tha ke tennu gila loda main Kudiyana bet aikall karke Dalta chati na teri bari pe My pici se kam nahi, tune sikhaya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!